Bien, buenos días, buenas tardes, buenas noches amigos Hoy traemos un juego de llaves de vaso de altas De impacto, son llaves de impacto, llaves de vaso de impacto Pero de las altas, ¿de acuerdo? Estas en concreto son de 75 milímetros de alta ¿De acuerdo? Todas miden lo mismo 75 milímetros de diámetro Son 15 llaves de vaso, no hay métricas De 6 caras Todas ellas son de 6 caras ¿De acuerdo? De media pulgada Simplemente de media pulgada Y 3 extensiones que son de 3, 5 y 10 pulgadas Lo que es lo mismo 76 milímetros, 127 y 254 milímetros respectivamente ¿De acuerdo? Es decir, el tamaño largo, el medio y el corto normal de cualquier juego de carraca que tengamos ¿De acuerdo? Son de acero al cromo vanadio Forjado y tratados térmicamente Con un acabado fosfatado en negro Para evitar la oxidación y la corrosión ¿De acuerdo? Traen grabado el número de la llave con láser Para que se pueda ver bien ¿De acuerdo? Aunque también lo trae grabado, estampado ¿De acuerdo? Por si se borra el número láser Que podamos identificarla con el tiempo ¿De acuerdo? Son para uso profesional Y vienen en un bonito y práctico estuche Que parece bastante resistente Y me ha gustado bastante ¿De acuerdo? Los vasos son desde el número 10 al 24 todos consecutivos Lo cual también me gusta bastante Porque hay otros juegos donde se va saltando alguna llave Aunque hubiese sido mejor un vaso que hubiese incluido Un juego de vaso que hubiese incluido hasta el número 32 Que es el más usado ¿De acuerdo? Yo he hecho aquí en falta Pues lo que ya os he comentado alguna vez Que es el pequeño rebaje en el Hacenamiento de media pulgada Para la bolita de bloqueo de la carraca ¿De acuerdo? Ya sabéis, la bolita esta Que impide que la llave se salga ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué ocurre? Que si lo ponemos en cualquier postura Es fácil ¿De acuerdo? Que la saquemos Y tenemos que tener la precaución De hacer coincidir la bolita Con el agujero que tiene En solo uno de los dos costados Que también he hecho en falta Que no es pasante ¿De acuerdo? Con lo cual Tenemos Podemos tener algún problema Si queremos dejarla permanentemente En la herramienta que utilicemos más comúnmente Como puede ser una pistola neumática Así que Mucho ojo Cuando la utilicemos con Llaves neumáticas ¿De acuerdo? O llaves de velocidad Porque puede salir despedida accidentalmente Al generarla en vacío ¿De acuerdo? Y podemos tener alguna lesión O algún incidente ¿De acuerdo? En cuanto a lo demás Tiene muy buenas críticas He leído muy buenas críticas de esta marca Todo el mundo habla bastante bien de ella Todo el mundo habla bastante bien de ella La he probado Pero claro La he probado muy poco Entonces No hay lo suficiente Para hacerse Una idea concreta Del uso ¿De? De la calidad Que puede tener ¿De acuerdo? Aquí podéis ver como Cuando encajamos con la bolita Pues Puesta sacarla ¿Vale? Pero Cuando la encajamos En cualquier postura Pues sale fácilmente Esto es Es un poco peligroso Y es algo que teníamos que tener en cuenta Lo que os decía La calidad parece bastante buena ¿Vale? Parece un acero bastante bueno Y las críticas son muy buenas Y el precio también es realmente bueno Es decir Para uso profesional El fabricante dice Que es para uso profesional O para uso doméstico La verdad es que Por el precio que tiene Merece la pena comprarlo Y no darle muchas vueltas ¿De acuerdo? Pues muy bien amigos Pues espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo vídeo Chao, chao